Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al día de hoy. Te traigo el top 5 de los mejores ejercicios para trabajar los glúteos. Así que, ¡vamos a comenzar! Muy bien, en nuestro primer ejercicio, creo que de cajón debería de estar en la rutina de glúteos de cualquiera, ¿ok? Ya sea que lo hagas en casa o en el gimnasio. Sí o sí debería de estar el hip thrust porque es de los mejores ejercicios para el desarrollo de los glúteos. Es un ejercicio de empuje de cadera que los hará trabajar al máximo y aislará el músculo de verdad de forma increíble. Muy bien, para realizar este ejercicio nos vamos a colocar sobre una silla o un banco con la espalda recargada, la espalda alta. Aquí es muy importante empujar fuerte la cadera y la idea de este ejercicio es mantener un ángulo de 90 grados en las piernas como se muestra en la imagen. Hay que empujar fuerte y mantenemos una ligera pausa en la parte superior del movimiento. Hay que empujar fuerte, pausas ahí y regresas muy controlado. Es un ejercicio que debes de controlar muy bien para sentir las contracciones. Evita los errores como hacer el movimiento demasiado rápido, sin un buen rango de movimiento, sin control. Hay que controlarlo bien. También evita hacer una hiperextensión de la zona lumbar, es decir, como arquear como quien dice la espalda. Así que ese es un error muy común que te puede provocar alguna lesión a largo plazo. Así que controla bien el ejercicio. Una variante más es realizar el ejercicio a una sola pierna. De esta forma le podrás dar muchísimo más énfasis al trabajo unilateral. También puedes hacerlo con una mancuerna, empujando fuerte, fuerte, fuerte. Ok, exactamente el mismo patrón. Piernas a 90 grados al subir y empujando duro, manteniendo una contracción en la parte de arriba un par de segundos. También otra opción es que lo puedes hacer con barra. Este es un excelente ejercicio para el trabajo de glúteos. Ya verás cómo se desarrollan de forma increíble. Así que pruébalo, inténtalo y me cuentas cómo te va, que estoy seguro que esos glúteos crecerán. Muy bien, nuestro siguiente ejercicio es el desplante largo con un enfoque mayor en los glúteos. Vamos a hacer un desplante más largo con una ligera inclinación del torso. De esta forma vamos a cambiar nuestro centro de gravedad y vamos a dar mayor énfasis al trabajo de los glúteos. El desplante largo es un excelente ejercicio para el trabajo unilateral de los glúteos. Para comenzar vamos a tratar de cambiar nuestro centro de gravedad. ¿Cómo logramos esto? Aventando nuestro torso ligeramente al frente. Es decir, nos mantenemos como quien dice inclinados. Vamos a bajar muy controlados y vamos a ir alternando el movimiento. Perfecto, siente esas sensaciones si es que haces muy bien el ejercicio. Ya verás que se siente perfecto el trabajo y el enfoque en los glúteos. Si lo haces de forma vertical, daremos mayor énfasis al trabajo de cuádriceps. Podemos tener aquí resistencias adicionales, como es este caso con mancuernas, para darle mayor estrés al músculo. Así podrás tener un mejor desarrollo y mejor hipertrofia. Vamos a mejorar mucho aquí el trabajo, bajando muy controlado. Entonces controla el movimiento tanto de subida y bajada. Puedes darle también otro punch adicional con un banco o una superficie alta para aumentar todavía más el rango de movimiento. De esta forma vamos a dar todavía muchísimo más trabajo al glúteo. Así podrás hacerlos crecer de forma increíble. Muy bien, nuestro siguiente ejercicio, las hiperextensiones inversas. Un ejercicio increíble de aislamiento del glúteo. De verdad que es un ejercicio que ¡guau! Deberías de tenerlo en tu rutina porque está increíble. Muy bien, para realizar este ejercicio nos vamos a colocar sobre una superficie firme, ya sea una mesa, una silla o un banquito que tengas, dejando nuestras caderas libres. Vamos a juntar y empujamos fuerte hacia arriba, manteniendo una pequeña pausa en la parte superior. Empuja con fuerza y controla el movimiento tanto de subida como de bajada. Hay que hacer el ejercicio bien ejecutado, manteniendo una tensión constante en los glúteos. Ya verás cómo al empujar y en la parte superior es donde se enfoca más el trabajo en los glúteos. Así que es donde hay que darle prioridad al empuje y hay que tratar de mantener esa pequeña tensión y contracción en esa parte superior. Ya verás que es un ejercicio que tendrá unas sensaciones increíbles en el glúteo. Muy bien, nuestro siguiente es un ejercicio de abducción que es increíble para el trabajo del glúteo alto y del glúteo medio. De verdad que se siente una contracción increíble de abducción con este ejercicio. Este es un ejercicio increíble de abducción donde trabajaremos muchísimo la parte del glúteo medio y la parte superior del glúteo. Es decir, esa parte donde se hace la bolita, esa parte la vamos a trabajar de forma increíble. Colócate sobre tu codo donde quede totalmente perpendicular al suelo. Recarga sobre la rodilla y empuja con fuerza hacia arriba. Al subir, hacemos una pequeña pausa manteniendo esa contracción un par de segundos y bajas controlado. Vuelves a empujar y mantienes ahí esa contracción en todo momento. Hazlo con bastante fuerza y trata de subir lo más que puedas empujando duro y fuerte hacia arriba. Ve alternando entre las piernas y ¡guau! Ya verás cómo se siente el trabajo de verdad, pero de verdad increíble con este ejercicio. Así que no olvides incluirlo en tu rutina de glúteos. Muy bien, nuestro último ejercicio es un finisher para terminar ese bombeo increíble de glúteos. Que en realidad es un par de ejercicios que yo incluiría al final de mi rutina de glúteos. El primero de ellos es una caminata lateral que hace un trabajo de abducción de verdad increíble y bien, bien sabroso. Muy bien, para realizar este ejercicio nos colocamos la liga apenas arribita de la rodilla. Mantenemos una tensión constante, es decir, no cerramos por completo las piernas. Nos mantenemos abajo ligeramente flexionados y abrimos y cerramos de lado a lado, manteniendo siempre la tensión en la liga. Controla el movimiento, no es tanto de velocidad, sino de control que sientas bien ese bombeo. Realiza este ejercicio hasta el fallo muscular para que se sienta ese bombeo, pero bombeo de verdad increíble. Muy bien, nuestro siguiente ejercicio es una patada trasera que mantendrá esa tensión constante en el glúteo, ya lo verás. Para este ejercicio nos colocamos la banda arribita apenas de la rodilla. Jalamos con fuerza con una pierna primero hasta sentir esa tensión constante. Trata de jalar el talón lo más atrás que puedas, jalando con fuerza la liga. Ve alternando entre cada pierna y mantén ese movimiento. Trata de que la liga siempre se encuentre en tensión. Trata de no aflojarla demasiado y subir, subir, pero con fuerza. De esta forma vas a tener siempre el glúteo trabajando con una tensión constante que ya verás, y no me dejarás mentir, se siente increíble. Muy bien, estos últimos dos ejercicios lo ideal sería llevarlos al fallo muscular porque es más bien una serie de bombeo. No es tanto de cargas, de sobrecarga progresiva, sino más bien es una serie de bombeo completo con estos dos ejercicios. Muy bien, y puedes administrar tu rutina trabajándolo en dos días diferentes para que no sobrecargues el volumen de entrenamiento. Entonces puedes elegir dos ejercicios y lo haces en una sesión de pierna y otros dos ejercicios lo haces en la otra sesión de pierna. En ambos yo incluiría el bombeo final de los glúteos. Puedes armarlo en series, no sé, más o menos en tres, cuatro series de 12 a 15 repeticiones aproximadamente por cada ejercicio. Y de verdad que tendrás un desarrollo increíble de los glúteos. Déjame aquí en tus comentarios qué te pareció este top y de qué otros ejercicios o qué otros grupos musculares te gustaría que habláramos. Y pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima sesión. Chau! 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 Chau!